Y bueno, por supuesto que para nuestra provincia y para nuestro gobierno es muy importante que podamos tener este ámbito de deliberación federal que tienen las distintas secretarías, ministerios y organismos que hacen a la temática del niño, de la adolescencia y la familia, que podamos tener, como dije, las deliberaciones de este Consejo Federal aquí. Sin duda es una de las problemáticas las que ustedes abordan día a día, de las más complejas, de las más urgentes y de las más de fondo que tenemos que ir resolviendo desde la gestión del gobierno. Hace relativamente poco el gobierno provincial resolvió elevar a la Secretaría de Niñez al rango de Secretaría de Estado. Por lo que ello significa desde el punto de vista de la asignación presupuestaria, lo que significa también la autonomía que adquiere esta Secretaría, desde esa decisión que tomó el gobernador hace ya poco más de un año y medio atrás, para jerarquizarla desde el punto de vista de su personal, del equipamiento de medios y también, por supuesto, para ir profesionalizando un área que por la complejidad de la temática que tiene que abordar, demanda una altísima especialidad y, por sobre todas las cosas, también una asignación de recursos que pueda permitir que las políticas que uno, por supuesto, comparte y añora con todo el mundo, las podamos llevar a la práctica. De eso se trata en definitiva. Así que hace también muy poco tuvimos un acto muy importante con nuestra Secretaria, con Roxana, donde pudimos hacer entrega desde el gobierno de un importante equipo que es muy básico, pero que la Secretaría no tenía, para facilitar el movimiento de su personal, de sus técnicos, de sus trabajadores a lo largo y ancho de la provincia, por lo cual, bueno, fue dotada de una enorme cantidad de vehículos con las características que requiere nuestro territorio provincial, donde los vehículos tienen que ser aptos para transitar los distintos terrenos que tenemos a lo largo y ancho de la provincia. Por eso es un desafío, sobre todo con las situaciones que tenemos en los tiempos actuales, un desafío de orden político, pero sobre todo de orden moral y de orden humano, que podamos alumbrar las mejores políticas, asignarle la mayor cantidad de recursos presupuestarios, ejecutar esos recursos y, sobre todas las cosas, ser capaces de poner en marcha políticas de largo aliento que nos trasciendan, porque las dificultades, los problemas que tenemos en este campo, muchos de los cuales son de orden estructural, demandan más que una gestión de gobierno, una gestión del Estado permanente, sostenida en el tiempo, para lo cual es obligación de los gobiernos que esas políticas de Estado se vayan construyendo.